Cuando escuchamos ciencia ficción imaginamos conexiones intergalácticas o planetarias, robots, viajes en el tiempo, máquinas que simplifican la vida y la hacen más divertida, tantas cosas como alcanza nuestra imaginación. En los encuentros con seres de otros planetas, después de las abducciones nos ofrecen a un personaje inestable, alguien que prefiere quedarse en su casa encerrado por miedo a ser víctima de otro secuestro de alienígenas, o bien por el temor de ser juzgado por los demás al no dar crédito a su historia. También tenemos personajes que han salvado al universo, convirtiéndose así en el héroe que todos quieren apapachar, dos polos, ¿no? Sin embargo, en Hasta Luego y Gracias por el Pescado tenemos un personaje en el punto medio, se trata de Arthur, un autoestopista galáctico, es decir, alguien que viajó de mochilazo por la galaxia. Arthur volvió a la Tierra y en su reincorporación social conoce a Penchurch, una chica que dice tener el secreto para que la gente sea feliz, y además es una de las pocas personas que recuerda a los delfines, una especie extinta y olvidada en la Tierra. El pasado que cada uno oculta ante los demás es el vínculo que fortalece su relación. Los secretos aprendidos por Arthur durante sus travestías planetarias son la clave para que Penchurch inicie el viaje que le permita reconstruir el secreto de la felicidad y darlo a conocer a los demás antes de que la Tierra sea destruida. Ambos contarán con la ayuda de Fort Prefect, un investigador galáctico y amigo de Arthur, quien además se dio cuenta de que algo raro ocurre en el universo y necesita la ayuda de su amigo para llegar al fondo de todo. Este relato corre a cargo de Douglas Adams, escritor británico que dejó un importante legado en el tema de ciencia ficción y humor. La historia corresponde al cuarto libro de su trilogía sobre el autoestopismo galáctico. Lo sé, el cuarto libro de una trilogía suena raro, pero ese es el encanto que nos ofrece Douglas con sus historias, donde todo lo ficticio suena tan real que cobra sentido con tan solo imaginarlo. Así que hasta luego y gracias por el pescado. Es nuestra recomendación de esta semana. Hasta la próxima.